¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo tutorial de Redstone y aunque parece por el título que es un poco avanzado, en realidad no lo es. Verá. Se trata de los T-Flip-Flop. ¿Qué son los T-Flip-Flop? Esa palabra tan extraña. Pues bien, los T-Flip-Flop son un mecanismo de Redstone que sirve para hacer que un botón funcione como un interruptor. Me explico. Como todos sabéis, los interruptores tienen dos posiciones, que puede ser encendido o apagado, mientras que los botones solo envían una señal y luego automáticamente se apagan. Pues bien, con este mecanismo de Redstone queremos hacer que un botón haga la función de un interruptor, es decir, que si lo pulsamos una vez se enciende y si lo pulsamos una segunda vez se apaga. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues bien, imaginaros que tenéis un mecanismo que queréis encender o apagar desde distintos puntos del mapa. Si lo hacemos con una palanca y lo encendemos desde un punto, luego desde el otro punto no tenemos forma de apagarlo. ¿Por qué? Porque ya se está enviando una señal que lo mantiene siempre activo. Entonces, para eso queremos utilizar el botón. Enviamos un pulso, gracias a nuestro T-Flip-Flop se queda encendido y luego desde otra posición podemos enviar un pulso que lo apague. Es muy parecido a vuestros mandos a distancia de la televisión. Vosotros dais a un botón y se enciende, pero luego pulsáis el mismo botón y se apaga. Pues eso es un T-Flip-Flop, nada más. Modelo de T-Flip-Flop. Aquí tenemos uno. Este es uno de mis preferidos y de los que más se están utilizando últimamente. ¿Cómo funciona? Le damos al botón y se apaga. Le damos otra vez al botón y se enciende. ¿Cómo funciona? Muy simple. Como podéis ver, se trata de un bloque de restos y dos pistones pegajosos, los cuales al recibir un impulso, mueven el bloque de un sitio al otro. De tal manera que si está en esta posición, envía una corriente de salida. Pero si se encuentra en esta posición, no la envía. Vamos a construirlo porque es muy sencillo y se hace muy rápido. Primero, metemos nuestro botoncete y ahora necesitamos bloque de restos y pistón pegajoso. Colocamos un pistón pegajoso aquí y otro pistón pegajoso aquí y dejamos un espacio de dos en medio. Colocamos ahora nuestro bloque de restos y ahora justo encima colocamos dos bloques. Ahora solo necesitamos dos antorchas de restos que se colocan una aquí y otra acá. Y ya, para terminar, polvo de restos. Aquí y aquí. Y listo. Este es un T-Flip Flow, no necesita nada más. La salida la podemos colocar tanto aquí como aquí, como prefiráis. Vamos a colocarla aquí. Colocamos la salida hacia el mecanismo que queremos activar. La entrada, a diferencia de la salida, debe de llegar a este polvo de restos. Así que, lo más simple es, colocamos una especie de escalera y un polvo aquí hasta nuestro botón. Ahora pulsamos y se enciende. Volvemos a pulsar y se apaga. Si os fijáis, tarda un poquito en encenderse, ¿veis? Tarda bastante. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Muy sencillo, con un truco. Quitáis este polvo de aquí. Y a cambio de ello, ponemos una antorcha de restos. Ahora estamos haciendo que la señal esté siempre activa. Por lo tanto, lo que hacemos es desactivarla. Es lo mismo, enviamos un pulso, solo que ahora lo desactivamos. Y como podéis ver, ahora es mucho más rápido. Ya os digo, este es uno de los T-Flip Flow más utilizados ahora mismo. Y para mí es uno de los mejores. Pero tiene un pequeño inconveniente. Y es que tiene dos alturas, ¿ves? Tiene dos bloques de altura. Y eso es un pequeño problema porque a veces estamos construyendo un mecanismo y realmente no tenemos hueco para dos alturas. Entonces, os voy a enseñar una alternativa, aunque ya os digo que este es uno de los mejores. Alternativa. Aquí tenemos una de ellas, ¿vale? Es muy silencioso, ya que no utiliza pistones y es bastante rápido. Pero hay un pequeño problema con él. ¿Cuál? Que depende de las versiones, funciona o no funciona. Por ejemplo, en la 1.4.7 funciona perfectamente. Pero en la última snapshot ha dejado de funcionar. ¿Veis? Yo le doy, pero no se queda... no funciona. Como podéis ver, es muy sencillo de construir. Solo necesita dos repetidores, una antorcha y dos polvos de resto. Pero como ya os digo, en la última snapshot ha dejado de funcionar. No sé si funcionará en la 1.5 porque durante la snapshot están toqueteando cosas. Y entonces no sé realmente qué ocurrirá al final en la 1.5 oficial. De todas maneras, os dejaré un cartelito por aquí diciendo si funciona o no funciona. ¿Qué funciona? Pues lo utilizáis. Porque como podéis ver, es muy muy sencillo de utilizar. ¿Qué no funciona? Pues olvidaros de él. Aquí tenemos otra alternativa y esta vez es de una altura aunque utiliza pistones. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Como podéis ver, son dos pistones pegajosos y dos bloques de resto. Es tan sencillo como poner un bloque ahí, otro aquí y sus respectivos bloques de resto. Y mirad cómo funciona. Pulsa y suelta. Pulsa y suelta. ¿Veis? Fijaros en ese bloque de ahí. Pulsa y lo coge. Pulsa y lo suelta. ¿Por qué funciona? Funciona de la siguiente manera. Le llega el pulso, se extiende el pistón, agarra el bloque de resto, se lo lleva hacia atrás y cuando se lo lleva hacia atrás ocurren dos cosas. La primera que activa este bloque y la segunda que activa este polvo de resto, con lo cual se vuelve a reactivar a sí mismo y se extiende. Al hacer esto, provoca que este se retraiga tan rápido que suelta ese bloque. ¿Veis? Lo coge y lo suelta. Funciona, es de una altura y es bastante rápido. Es una buena opción. Aquí tenemos uno que más que útil es un poco absurdo, pero como ejemplo viene bien para que veáis el funcionamiento de los test flip-flops. Consiste en una placa de presión de madera, una barca, dos vallas y un dispenser con un cubo de agua dentro. Funciona de la siguiente manera. Pulsas el botón, se mete el agua dentro del cubo y cae la barca. Vuelves a pulsar el botón, sale el agua y flota la barca. ¿Útil? Pues no, la verdad es que no es nada útil. Pero bueno, es absurdo, es curioso y es una curiosidad. Además, tiene un problema que como está cerca mucho a la barca, se va, se va, se va y se sale. Así que no lo recomiendo, pero bueno, ahí está como una curiosidad. Y luego, otra opción, si queréis algo silencioso y de una sola altura, es la siguiente. Está compuesto por tres repetidores. Y realmente lo que es, es un reloj, que sería esta parte, y luego una especie de limitador de pulso, que sería esta. ¿Veis? Si quito eso, realmente es un reloj. Pero gracias a este repetidor, ya este, pues lo limita y lo frena y lo bloquea. A mí personalmente este no me gusta, porque tarda bastante en encenderse. Aunque bueno, si necesitáis algo de una altura y silencioso, pues es una opción. Y vamos a verlo ahora en acción, un teflipflop, porque mucho hablar de ellos, pero ¿para qué sirven? Pues mira, aquí tenéis un ejemplo. Botonaco, y se abre la puerta. Botonaco otra vez, y se cierra la puerta. ¿Veis? Estamos utilizando un botón como un interruptor. Y lo estamos utilizando desde dos lugares diferentes. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. El botón manda un pulso, que va por este cable de resto. El botón de dentro envía lo mismo, un pulso, y los dos llegan a esta zona, que es nuestro teflipflop. Aquí lo tenemos. Llega la corriente, lo activa y pasa de la posición encendido a la posición apagado respectivamente. De allí a nuestro sistema de la puerta, que la abre o la cierra. Pues nada, esto es un teflipflop, no tiene nada más. Aunque parecía una palabra muy complicada y un concepto muy difícil, no es nada más que esto. Espero que os haya servido de ayuda, y si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Venga, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!